ya que un vehículo se incendió tras atropellar a un motociclista. Esto ocurrió en la ruta interamericana en jurisdicción de los encuentros en el departamento de Solola. Nuestro corresponsal Mario Guzmán nos preparó el siguiente reporte. Motorista sufre accidente en su motocicleta, por lo que se incendia esto se debe a un cortocircuito que ocasionó que la moto prendiera fuego. Este incidente se dio en Finca Manchuria, al lugar se hicieron presentes elementos de bomberos municipales departamentales de Coatepeque, Quetzaltenango, con la unidad RD-60, para poder sofocar el incendio de la moto. Nada pudieron hacer porque la misma ya se había consumido en su totalidad. Según curiosos mencionaron que en este lugar denominado Finca Argelia, municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, carretera que va al municipio de La Blanca, San Marcos, se desconoce cuál pudo haber sido el motivo del incendio. Unos indican por fallas en el sistema eléctrico. Piloto de la motocicleta salió ileso con golpes y raspones. Fue atendido en el lugar. No ameritó su traslado a ningún centro asistencial, por lo que bomberos recomiendan a pilotos de estas unidades u otras verificar y revisar sus vehículos antes de salir, indicaron. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro.